Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en mis últimas horas en Barcelona, en la que he pasado unos días de médicos y tal, y quiero traeros la reseña de En la boca del lobo, de Elvira Lindo, que no es el libro que más me ha gustado de Elvira Lindo, porque además me costaba un poquito de seguir al principio, porque es esos libros que se escribe en dos tiempos, que hay personajes que no sabe si son reales o no, pero hace poco he estado leyendo en YouTube, sí que lo queréis ver, podéis buscar presentación del libro En la boca del lobo de Elvira Lindo y unas presentaciones que haya ido haciendo en diferentes fundaciones o sitios que la hayan llamado, y explica cómo llegó a hacer este libro, por qué lo hizo, etc. Y lo entiendes un poquito más, o sea que si lo queréis leer, yo os aconsejo que vayáis a algunas, intentaré poner un enlace, parece que son presentaciones largas, pero da gusto oírla, la verdad, da más gusto leerla que oírla, porque a veces lleva un poco por las ramas como yo. Y bueno, os voy a leer de qué va y la impresión, ahora os he dicho un poquito ya lo que me pareció el libro, pero os voy a leer de qué va para explicarme un poquito mejor. Hice una encuesta en Instagram de los libros que queríais que os hiciera reseña, os di tres a escoger, Axel, hijos de la fábula y este, y quedaron empatados, hijos de la fábula y este. Entonces haré la reseña de los dos, pero por separado, porque sigo su editor, con el móvil, con el aro, con un calor que mirar que estoy aquí con todo cerrado para que no se oigan mucho las ambulancias. Pero bueno, así ya lo tengo hecho y os voy a leer de qué va. He puesto la tablet de mi marido con la letra bien gorda aquí porque sin gafas, no, si no, no, no puedo leer y con gafas el aro este me ilumina mucho, pero es que es lo único que tengo para sujetar el móvil, porque no tengo aquí ningún trípode ni nada, está todo en Menorca, que mañana estaría allí ya y me intentaré dedicar a otras cosas que no sea la grabación, porque esto del editor me tiene negra. Bueno, después leeré algunas críticas de algunos diarios también. Julieta y su madre llegan a la Sabina a pasar las vacaciones. La Sabina, voy a hacer algún inciso así, es un lugar que hay, esto se lo oía a ella, que lo explicaba, de hecho es un poquito biográfico porque ella es de un pueblo de allí, del rincón de Aramuz, ahora se me ha ido la página. Y la Sabina es una zona que está entre Teruel y Valencia. Entonces, su referencia para hacer las cosas de donde vivía ella y tal era Valencia, pero dice que tenía como, es como una zona que como no tiene identidad y que pertenece a esa, no tiene una identidad porque a veces van a Teruel, a veces se sienten más valencianos, un poco así, ¿no? Y está un poco así como perdida de la mano de Dios. que cuando ella escribe este libro, sobre todo es un canto a la naturaleza, porque se ve que es precioso. Y también habla de la España despoblada, porque el pueblo este de Aramuz, o del rincón de Aramuz, de donde eran sus padres, la aldea, que llaman aquí, tiene muy poquitos habitantes. Pero cada habitante tiene su personaje vivo de pueblo y que no por ser, ella explica que no por ser zonas despobladas, son zonas en que la gente está cerrada en su casa y son zonas tristes. No, es un lugar alegre. El panadero oía, escuchaba canciones italianas de los años 60 y 70, que dice que ella aconseja poner, cuando leas este libro, cuando leas eso, ponerse canciones de esa época. Ahora no me acuerdo, dijo alguna que yo me acuerdo perfectamente cuáles eran, pero ahora no me acuerdo, en estos momentos no recuerdo títulos. No sé, romántica es el panadero, cuando hace pan cantaba canciones italianas. Pues luego había el médico, que es un personaje importante, bueno, la gente del pueblo que salen a la calle y que se hablan y se conocen y que había alegría y que había fiestas, tradiciones que seguían haciendo, aunque fuera a un sitio con muy poquitos habitantes. Y voy a seguir. A sus once años, esa aldea perdida, esa aldea perdida le parece a Julieta el mejor lugar para dejar atrás problemas a los que no sabe poner nombre. Ese verano eterno, lleno de primeras veces, descubrirá que los cimientos del pueblo están hechos de secretos y recuerdos, los lindes del bosque, los cuentos y leyendas, y el corazón de las personas de miedo, odio, amor y esperanza, los cuatro sentimientos que nutren sus sueños y también sus peores pesadillas. En la boca del lobo surge de la mirada de una autora que ha destinado a gran parte de su obra a observar la infancia en toda su riqueza. No olvidemos a Manolito Gafotas, que yo era por lo que la conocía, por su riqueza, singularidad y vulnerabilidad. Y muestra que las historias que compartimos y las que nos contamos pueden romper la maldición de una herencia envenenada. El Viralindo regresa a la pura ficción creando un territorio literario propio, la despoblada Sabina y sus bosques, un escenario en que la realidad y la fábula se dan la mano como en los cuentos clásicos. El lector que se adentre a él se verá inmerso en una novela magnífica de intensidad creciente ante cuyo misterio sólo podrá resolver con asombro y emoción. Porque aquí hay un pequeño misterio que no es un misterio tipo thriller ni nada de eso, pero hay un misterio que se descubre casi al final, como tienen que ser los secretos y los misterios. Cuando habla de cuentos, aquí es que aquí en el caso la madre es una madre atípica, pero no tanto. Yo ya hice un vídeo al principio del canal que un día de la mujer yo hablaba y desmitificaba, o en un día de la madre, no me acuerdo, desmitificaba la maternidad desde el punto de vista que no por el hecho de ser madre, de parirse, es más buena madre. Y aquí está reflejado totalmente una chica que tuvo a esta hija, a Julieta, a los 16 años, que no por tenerla joven, hay chicas que han sido malas madres y esta es una mala madre, o sea, es una persona tóxica. Sabe que la niña está sufriendo, pero ella va a sus juergas, a sus cosas y pasa de la niña y la niña después de pasar aquel verano allí y no quiere volver a la Valencia. Entonces se encuentra una amiga, una profesora que es un poco viva la Virgen, es un poco la típica que en el pueblo le decían que uy esa, uy esa. La criticaban porque sabía que tenía algún amor y todas esas cosas. Una mujer sola que empezó viviendo con una pareja, una choza que se hicieron en la montaña, pero luego se queda sola y se queda allí a vivir, se queda allí profesora y luego cuando deja de ser profesora también. Encuentra una aliada, esta niña en ella, porque ve otro mundo, le da el cariño que no le da su madre y además le enseña cosas de la vida y le enseña cosas de la naturaleza. Esta mujer se iba, bueno esta chica porque no era una chica, era una mujer joven, le gustaba mucho ir a andar por el bosque, se lleva a Julieta y ahí hablan de muchas cosas de la naturaleza, de frutos, de animales, de ruidos que hacen los animales y luego hay por otro lado los personajes del pueblo, que ya digo que cada uno tiene su idios sin grasa y su personalidad. Y una de ellas es la señora Virtudes, que tiene una hija que se llama Virtuditas, que luego de mayor son amigas, que ya se vuelve a llamar Virtudes, no Virtuditas, y que ve que la da más cariño y ve que eso sí que es una madre. Lo que pasa es que, bueno, ahí también hay una problemática en esta familia de Virtudes, de creo que se llama Eduardo, el marido, no me acuerdo, tienen otro hijo que sufren una tragedia y bueno, todos se ven un poco envueltos y un poco relacionados entre todos. El problema es que esta niña no quiere volver y le escribe a su madre una carta antes de irse y dice por favor lee la mamá lee la mamá lee la mamá y le explica por qué no quiere volver. Es al final, que no lo voy a explicar, cuando pasan los años y ella es mayor, que vuelve ella al pueblo de la Sabina, pueblo este de Aramuz, y encuentra aquel cuaderno que escribió a su madre. Es un cuaderno que tenía que hacer deberes, pero que no hacía, pero que esta profesora le decía escribe algo, no hace falta que haga deberes, es un poco la guía, ¿no? Escríbelo, cada día lo que quieras expresar, lo que te pasa, pero la niña no pasaba de eso de escribirlo. Y aquí se esplaya y le explica por qué no quiere volver, que es el misterio y el secreto. Pero no sabe si su madre lo ha leído o no. Y es al final cuando descubre si eso lo había leído o no. Y descubre también porque un día ya mayor su madre a punto de morir le pide perdón. Os voy a leer un poquito las críticas. En el Confidencial dicen una novela intensa y emocionante llena de misterios y sorpresas, absorbente y evocadora a partes iguales. De Zenda, Miguel Barrero dice, reminiscencias de Carmen Laforet y de Henry James. La nueva novela del Viralindo confirma el crecimiento que la convierte en uno de los nombres de la literatura española. Y otro dice, entre Mary Shelley y Miguel de Libes, que lo comparan con muchos autores. Lindo construye una gran ficción sobre el miedo que nos asalta a la vuelta de la esquina. Otro dice, intensa y severa. A partir de la agudeza, sensibilidad moral, Lindo, la aguda sensibilidad moral, Lindo escribe una excelente indagación psicológica compleja y emotiva. En la BC cultural, solo una mujer puede adentrarse del modo de la autora que la autora ha hecho en la psicología de una puber llena de complejos y con difícil relación con el entorno y con su madre. Silencios y desamparo reafirman cada vez más firme la cada vez más firme trayectoria de la narradora Elvira Lindo. Bueno, aquí también la comparan con Carmela Foret, Ana María Matute o Carmen Martín Gaite. A mí al principio si digo que me costó es porque esta figura de Emma, porque a veces habla en primera persona, otras veces no sabes si está hablando Emma, otras veces se habla ella cuando es más mayor y te confunde un poco. Y es lo que me hizo así un poco decir, luego ya te sitúa y te lleva y es muy impactante el final. Pero como resumen, me gustó mucho, la recomiendo. Ella, la autora lo califica como fábula, porque aparte de los entornos de la naturaleza, que solo falta que se aparezca una hada a veces, llegas a pensar si esta Emma puede ser una hada, o sea, una persona que la cuida, que la aconseja y todo esto. Y luego porque también comentaba ella en preguntas que le hacía la gente sobre el hecho de que esta madre sea tan mala. Y dice, bueno, en los cuentos clásicos, por eso también te dice que puede ser como un cuento, como una fábula. Los cuentos clásicos, originariamente, Blancanieves, la Cenicienta, todas estas, las madrastras malas, que nunca hay una madre viva, casi nunca en estos cuentos hay una madre viva, en Bambi todas, a todas las madres se las cargan. Hay una madrastra, pero originariamente era la madre, lo que pasa es que para no traumatizar a los niños la convirtieron en madrastra, con lo cual no se han convertido a las madrastras. Esa palabra mala de esto, es como una madrastra, ¿no? Bueno, pues las madrastras a veces son buenas personas. Yo no es que yo no haya ejercido como madrastra como viviendo aquí, pero sí que hay hijos de mi marido que los quiero muchísimo y a las hijas de los hijos de estos hijos los quiero todavía más porque son casi como mis nietos. Es un resumen de mujeres que han sufrido, sobre todo. Cada una de las mujeres que sale, de alguna manera o de otra, ha sufrido. Y aunque el final puede parecer que dices, uff, aquí no se resuelve nada más que haya este misterio, esta carta, lo que ella explica en esa carta a su madre y todo eso, me guiaría más por todo el proceso del libro y por la palabra final del libro, que no lo voy a decir, la palabra final del vídeo, que es fundamental y crucial y esperanzadora. Y nada más. Esta es mi opinión, pero lo recomiendo mucho que leáis. Alvira Lindo, todos los últimos que he leído me han encantado y yo voy a seguir leyendo Alvira Lindo porque escribe muy bien. Pues nada más. Espero que os haya gustado mi reseña. Voy a recoger la paradita y a hacer el pequeño equipaje porque no hemos traído maleta, pero siempre hay algo por llevar. Yo lo que aprovecho cuando vengo es para dejar aquí una ropa y llevarme otra. Que además viene con frío y hace un calor horrible. Mira, me suda el bigotillo. Y nada, voy a acabar de hacer esto porque ahora son las doce y a las cuatro tenemos que salir para el aeropuerto. Pues nada, muchas gracias, repito, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, amigas.